Nosotros no lo anunciamos, pero sin duda alguna que él ya representa una persona que es parte de este programa porque cada vez que uno le requiere, le invita, le llama, siempre dice presente. Estamos hablando del ingeniero Erwin Vargas, quien es ingeniero civil, tiene mucha experiencia principalmente en urbanismo y estructuralismo y con él nosotros tenemos muchos temas que comentar y que compartir con toda la teleaudiencia de las Noches con Bélgica. Ingeniero, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, es un gran placer volver a compartir con ustedes. Y más una noche tan refrescante para la ciudad de Santiago y el cual esperamos que esta noche sea muy fructífera con los temas que ustedes van a tratar y sobre todo temas fundamentales del día a día y del futuro de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Me imagino cuando tú llamas que está fresca la ciudad, que ya te mudaste allá a los más altos o a uno de los lugares más altos de la República Dominicana o del Cibar. Bueno, yo espero que ustedes nos hagan la visita ya cuando terminemos, pero ya estamos en el momento de disfrutar parte del encanto de las montañas y sobre todo la tranquilidad y el reencuentro con la naturaleza porque las ciudades son buenas para producir, pero las ciudades explotan a la gente y hay que regresar a los orígenes y al campo. Así es. Hoy vamos a hablar del mono riel, pero hay un tema que ocurrió hoy, esta mañana en Gáscuer, en uno de los centros de Santo Domingo, uno de las urbanizaciones, donde vivía prácticamente la élite de allí y ya uno va a ir a muchas casas abandonadas, tristes, y ahí supimos de un derrumbe. Yo lo vi, como sé, yo decía, porque no leí mayores informaciones, mañana lo mandó al grupo, pero que no vi de los carros que cayeron. Sé que no murieron. Dos carros. Estaban estacionando un solo. Ah, no tenía gente dentro. No, no, no tenía nadie dentro. Gracias a Dios, gracias a Dios, yo dije, pero no pudieron salvarse. La información está aquí en el grupo. ¿Tú tienes conocimiento de eso, Erwin? Sí, claro, seguimiento. Y en todos los deslizamientos de tierra y los derrumbes. Tienen que ver mucho la presencia del agua, pues el agua es capaz de llenar todos los intersticios del terreno, le mete mucho más carga y ante la estructura del terreno, que aunque el terreno de Santo Domingo es rocoso, pero la parte superficial es una roca degradada con parte de capa de material orgánico que al saturarse, entonces hubo deslizamiento. Ustedes pueden ver que no se desarrolló lo que es el talud, que no es más que un derrumbe inclinado. Esto fue parte de un derrumbe vertical, el cual es fruto de la saturación muy parecido al que se dio en la ciudad de Santiago frente a un importante edificio de salud que está ubicado en la parte este de Santiago. Es decir, que el agua tiene que ver mucho la calidad del suelo y sobre todo también de que los ingenieros muchas veces nos arriesgamos demasiado creyendo de que la obra se va a terminar a tiempo y no hacemos lo que es el muro de contención para la obra definitiva. Es decir, nos arriesgamos bastante y nos olvidamos de que ese tipo de material en Santo Domingo lo que colapsó fue la parte superficial, no así lo que es la estructura completa, como vimos aquí en la ciudad de Santiago, al final de la calle del Sol, que sí ahí se desarrolló lo que es el ángulo de deslizamiento. Si ustedes observan que en ingeniería todo tipo de corte para una excavación que se tenga que hacer, en Santo Domingo ustedes lo ven a 90 grados, porque es roca. Aquí en Santiago nosotros tenemos que hacerla inclinada, es decir, que por cada metro de profundidad que uno excave, tiene que retirarse cuatro metros horizontal. Eso es para desarrollar una inclinación tal de que por mucha agua que satura el suelo, ya nosotros le hemos dado lo que es el ángulo de fallamiento a ese material y que por tanto no hay empuje lateral, que es lo que precisamente hace colapsar el muro. Por lo que la tipología de este rumbe es muy extraño en la ciudad de Santo Domingo, porque ustedes ven la foto, cómo está, que más del 70% de la profundidad aún tiene intacta, no así la parte superficial, porque también hace indicar que el corte vertical también se metió un poquito hacia la acera y al meterse mucho a la acera, y al saturarse el suelo automáticamente entonces le puso un sobrepeso, más de un 100% de su peso natural, porque ustedes tienen que entender que dependiendo de la tipología de material, tiene mucha porosidad. En el caso de roca tiene poca porosidad, en el caso de alasilla tiene mucha porosidad, y en el caso de un material granular, que muchas veces la parte superficial de la carretera usualmente tiene un material granular que toma mucha agua, entonces esta fue la causa principal, y como siempre, el descuido de los constructores, porque nosotros abusamos del tiempo de una excavación, y el tiempo en que nosotros debemos de buscar una solución con un muro de contención, si no el definitivo, que sea un muro provisional. ¿Qué iban a construir ahí? No sé qué tipo de obra, porque no hay muchos detalles sobre... Tú sabes que los medios de comunicación muchas veces tapan muchas informaciones, y todo parece indicar que debe ser de una persona muy importante, y también de una empresa constructora también muy importante, por lo que muchas veces los medios de comunicación ocurren informaciones, y eso es lo que ha pasado en este reporte. Mañana, ¿tú sabes qué iban a construir y qué está frente? Sí, sí. Porque parece como un cuartel policial. No, 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 una torre. Una torre. Ah, eso es una torre. Sí, una torre incluso, hay que decirlo, hay que decirlo, pero hay que ser justo, que cuenta con todos los permisos, con todos. Eso leí. Sí, sí, cuenta con todos los permisos y autorizaciones de los organismos del Estado, incluyendo la Alcaldía de Santo Domingo, quien se presentó al sitio, el encargado de obras y de espacio público, ¿no? Y dio constancia de que ellos tienen todo al día. Y como decía el ingeniero, como un experto en la materia, lo que se produjo fue precisamente fruto de toda esa agua, de los aguaceros que se han producido recientemente y que acumuló una gran cantidad de recarga al peso de lo que ya estaba ahí. Eso ocurrió en la madrugada. Óyeme, si ocurre en el día, quizá hay una tragedia con pérdidas. Claro, la circulación de los vehículos. Claro, pero como fue en la madrugada, solo dos vehículos que estaban estacionados en un área próximo al derrumbe y se fueron abajo. Y por suerte... Quizá eran de los vehículos. Quizá estaban de... Son del edificio que está al frente. Es posible. Visitantes o son... No hay información, pero la verdad que fue un derrumbe que sorprendió. Eso está ubicado, para que ustedes tengan una idea, la Leopoldo Navajo es la calle que pasa frente a la policía, la avenida que pasa frente a la policía, ¿verdad? Entonces, con Bolívar, allá abajo, después de cruzar el Banco Central, que está con la izquierda, a dos esquinas, ahí fue el derrumbe. Esa es una área, como tú dijiste, una área... Cerca del... No tan lejos del Palacio Nacional. Exactamente. Incluso. En el área. Por ahí están casi todas las oficinas gubernamentales. Así es. Así es. Adelante, Eureño. Es importante que quiero hacer notar de que esto que ha sucedido, lo que sucedió en Santiago va a seguir sucediendo, es que la normativa a nivel de planeamiento urbano en todos los ayuntamientos de la República Dominicana era mi deseo cuando fui secretario de urbanismo de la ciudad de Santiago, alcalde de Santiago, el cual, cuando estaba estudiando el plan de ordenamiento territorial, yo era de opinión que los linderos se deberían de aumentar atendiendo a la tecnología del suelo. ¿Qué, ingeniero? Los linderos, el área de excavación, se debe de aumentar dependiendo de la calidad del suelo y de la profundidad en que se va a construir. Porque lo que ha sucedido es que dejan linderos cero en las excavaciones y entonces resulta esto que ha estado pasando y aquí en Santiago eso es una rutina y seguirá pasando porque, ¿cómo es posible que una excavación de aproximadamente 10 o 14 metros? Pero resulta que la excavación realizada se aprecia que fue linderos cero en la carretera. Si hubiesen dejado 5 o 10 metros de separación, automáticamente si hay deslumbres no va a afectar lo que es el área de servicio de la vía y la acera. Por lo que yo aprovecho este programa para hacer un llamado a todas las oficinas de planeamiento urbano y ya esto hay que tomarlo en cuenta porque definitivamente el progreso de nuestras ciudades, el crecimiento vertical, no lo va a atajar nadie porque ya es una tendencia. Y como es una tendencia, esos problemas se van a repetir nuevamente, pero sí controlamos que dependiendo de la profundidad y el tipo de suelo, entonces nosotros tenemos que exigir mayores linderos. Irving, no existe un reglamento o algo que acte a un constructor de que si van a hacer excavaciones tan profundas que deben de la construcción o hacerlo lo más rápido posible porque ese hoyo, igual que muchos hoyos en Santo Domingo, hay bastante y están totalmente desprovistos de muros de contención. Lo primero es que tenemos que cambiar la normativa y segundo, que la supervisión haga su rol porque siempre que existe este tipo de problemas, hay falla en la supervisión porque si el contratista falla y está haciendo las cosas indebidas, bueno, pues el supervisor es la persona llamada a hacer entender al contratista de que lo que está haciendo puede tener la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió y eso aquí hay que no es malo. Yo soy partidario de que todos los proyectos tengan supervisión privada por ley porque eso garantiza la calidad de la obra y además también que se cumplan los requerimientos de las especificaciones del proyecto y definitivamente las oficinas de planeamiento urbano en todo el país. Yo que conozco la de Santiago y conozco la de todo el país, apenas lo que hacen es la regulación de aprobar planos y dan muy poco seguimiento a lo que es el sistema constructivo porque ya hay, entra obras públicas, que es donde tiene que ver, pero los ayuntamientos tienen que ver con el uso de suelo, o sea, hasta dónde excavan, hasta dónde no se puede y entonces no es posible que si yo tengo que dejar 10 metros del indero de la avenida principal y yo mi excavación entonces me meto debajo de la vía, entonces yo entiendo que es una violación y es una falta de respeto a lo que existe en la conductiva y sobre todo a la seguridad del espacio público que nos pertenece a todos. Ingeniero, que hablaba acerca del corte del terreno. En eso mismo, Tacón, ¿en qué puede perjudicar esto, ese derrumbe, el edificio que le queda frente, muy cerca, según vemos las imágenes? Afortunadamente, el suelo rocoso, esto nos asegura que no pueden haber derrumbamientos que puedan afectar los edificios cercanos porque la roca puede tener un corte a 90 grados, es decir, que ustedes pueden apreciar, no así si fuera en la ciudad de Santiago, donde ya con esta lluvia entonces puede debilitar porque las edificaciones que están dentro del entorno también le están colocando carga. Si aparte de la carga también está el agua, automáticamente pueden inducir asentamientos diferenciales, es decir, que el edificio que se comience a asentar de un lado, como pasó un importante edificio, que está en la avenida Monumental, así que si ustedes tienen conocimiento, que hay un edificio construido ahí que se asentó de un lado y no se ha inclinado tanto como la Torre Pizza, pero los ejecutores de ese proyecto tuvieron que entregarle esas propiedades a la mitad del precio de lo que estaba apuntado a cada uno de los adquirientes de esos departamentos, pero eso está pasando en Santiago y seguirá pasando en Santiago y seguirá pasando en el país, es decir, que este es un momento de ya regular y una supervisión mucho más estricta de los organismos, que en este caso la supervisión de uso de sueldo es del ayuntamiento, pero la construcción de la obra es el Ministerio de Obras Públicas, que tengo entendido que hemos avanzado mucho en lo que es la aprobación y el seguimiento estructural a las certificaciones, pero todo va a indicar que aún todavía nos falta mucho de colar la gran cantidad de obras que tenemos porque nuestras instituciones carecen de los mecanismos de rigor para hacer entender a un contratista si quiere construir una torre necesita mucho más espacio y quiere construir una torre prácticamente de un espacio muy disminuido el cual están atomizando las ciudades porque están achicando las áreas verdes que cada día son menos y sobre todo también están facilitando mucho más inundaciones porque si yo de una vivienda que yo tenía el 40% de área verde ahora le coloco un torre donde voy a eliminar casi el 100% de área verde entonces esa cantidad de agua cuando llueve pues va directamente a la calle y una ciudad que está colapsada desde el punto de vista de drenaje pluvial y sanitario como es la ciudad de Santo Domingo pues ya veremos muchos más problemas cada día porque este crecimiento vuelve el espíritu no lo va para nadie y lo que tenemos que hacer es ir cambiando nuestras regulaciones y nuestras ordenanzas Tacón tenía una pregunta después de la pausa Tacón Sí, después de la pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!